Viejo Buenos Aires Como has cambiado rincón de mis amores Sueño de tus albores Que despertan tu grandeza Y en tus honores Que escondieron la tristeza de tus cantores Que ya no se ven más dónde estarán Oh, mi Buenos Aires Creciste en luces Como buscando el cielo Tan solo te quedó Del tiempo aquel La voz de Carlos Arden Ayer rodaban tus tantos en paz Formillas crejo y montellas El tiempo nada dejó Y en tu brillar de estrellas Todo cambió Calle corriente Dulces, dulces cruces de poeja Quiero amarrado vivir A tu querer hasta morir Mi Buenos Aires Cuando te vuelvo a ver Cuando te vuelvo a ver Mi Buenos Aires Mi Buenos Aires Mi Buenos Aires El tiempo nada dejó Y en tu brillar de estrellas Y en tu brillar de estrellas Mi Buenos Aires Mi Buenos Aires Mi Buenos Aires Mi Buenos Aires Cuando te vuelvo a ver Mi Buenos Aires 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!